Bueno, el Festival Buen Comienzo es un espacio de ciudad que en esta oportunidad llega a su decimocuarta versión. Y es una fiesta, es la fiesta de los niños, es el lugar donde las familias de toda nuestra ciudad, las del norte, las del sur, las del oriente y las del occidente, nos encontramos. ¿Para qué? Para compartir, para divertirnos, para desconectarnos de la tecnología y para volver a esos juegos y esas experiencias que nos dan tanta felicidad. Y es un espacio que nos da mucha felicidad planear y soñar. Y hay algo muy importante y es que esto lo hacemos entre muchas personas y entre muchas entidades, no solamente del sector público sino también del sector privado. Yo siempre he dicho que no hay un programa más importante que Buen Comienzo y debería ser de los programas que deberían ser obligatorios en el mundo entero, en todas las ciudades. Hoy atendemos 92 mil niños, entre modalidad Buen Comienzo, ICBF, todas estas modalidades. hemos venido creciendo el programa, yo diría que con excepción de una administración, de una alcaldía, en todas las otras se hicieron esfuerzos, se hicieron esfuerzos. Y yo quiero resaltar el trabajo de todos los privados que están acá también. ¡Esclarar el precio! ¡Gracias!